Hola a todos, ¿qué tal es? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal es? Me ha salido así un poco, ¿qué tal es? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy requete bien Pues no voy a cortar, pues así me he equivocado, pues me he equivocado No pasa nada, me he equivocado a la arranca O sea que ya todo puede ir a mejor Así que espero que ya me haya equivocado esa vez y ya está Bueno, ¿qué os traigo para hoy? Ya vamos dando de rollo y de cachondeo Pues os traigo una nueva selección de productos Con su reseña de productos de artesanía Basma, ¿vale? Tengo un montón de cositas nuevas Ya lo he estado probando todo Ahora os voy a insertar unos clips, ¿vale? Probando las cositas para que veáis cómo funcionan Por lo menos que palpéis un poquillo, aunque sea en la distancia Cómo son las texturas, cómo queda la piel o cómo queda el pelo, ¿vale? Porque tengo muchas cositas de pelo Así que nada, que estaré dejando el enlace de la página aquí abajo en la caja de info Todos estos productos los elijo yo siempre Y ellos me lo envían, así que yo encantada Porque pruebo, pruebo y vosotras pues tenéis la reseña Así que vamos a empezar O sea que tengo mucho calor Vamos a ver Vamos a empezar con el pelo Perdón, que ya estoy yo con mi tos Vamos a empezar con el pelo Este champú en seco me ha encantado Me he quedado flipada en la demo Por eso me gusta enseñaros la demo Para que veáis vosotros Porque yo digo Este champú en seco es estupendo No te deja residuos blancos No te deja eso, efecto como blancuz con el pelo Como si tuvieras cana Y tú me dirás Ah, claro, eso lo dice porque, claro Le gusta mucho la marca Le gusta mucho la página Pero eso lo quiero ver yo Pues ahora lo vais a ver Ahora lo vais a ver Este champú en seco es una pasada Mirad Contiene como una bolita A mí eso me hizo mucha gracia Porque yo no he visto ningún otro champú en seco así No sé Me gustó mucho Además por dentro da la sensación Como que no se mueve nada Nada más que la bolita No me da la sensación Ni que haya producto Una cosa súper extraña Como si fuera muy ligero por dentro No sé Bueno, es un champú en seco De la marca Silvestre Os dejo por aquí los ingredientes O los principios activos Mejor dicho que tiene Tiene extracto de aloe vera Tiene almidón de arroz Para absorber la grasa Tiene también arcilla O sea, caolín La arcilla blanca Tiene caolín Que eso es buenísimo Para el cuero que me ayude Porque chupa la grasa Y además pues te da volumen ¿No? Bueno ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando utilizo este champú en seco Que lo vais a ver ya Y queda totalmente transparente Me quedé flipada Incluso me eché en la mano Porque digo No puede ser Y sale Es como un polvo Claro, como todos los champú en seco Hasta ahí bien Pero que no sale blanco No te queda como efecto cana Que después tienes que estar un rato Hasta que se te van los blancuzcos No Queda transparente De hecho yo Me eché incluso más de la cuenta Más de lo necesario Por comprobar esto Con menos cantidad De la que yo pongo ahora en la demo Sigue funcionando genial Es estupando Es estupando Para esos días En los que nos levantamos Ya con el pelo Bueno, las que tenéis el pelo graso Como yo Me vais a entender De 24 horas O sea, yo me lavo el pelo Ahora mismo, ¿vale? Me lo acabo de lavar Hace un par de horas Bueno, pues mañana No llega a esta hora Antes de llegar ya a esta hora Ya tengo el cuero cabelludo graso Y para lavármelo Por lo menos eso A las 24 horas En medio Si lo vuelvo a tener graso Pues necesito tirarle algo de esto Porque si no Me tendría que estar lavando el pelo Cada 12 horas Si le exageraron Entonces esto está muy bien Para esos momentos Te salvan el día Te salvan el momentito Que se te vea el pelo Un poquito más limpio Sin ese efecto grasa Y de paso con más volumen Y ya al ratito Cuando llegues a casa y tal Pues te lo lavas tranquilamente Me ha dejado flipada Dentro demo Para que lo quinquéis vosotras Vale, y ahora Inserto unos clips Y de paso Pues voy probando cosillas Y lo vemos aquí in situ ¿No? Como funcionan algunos productos Mirad, por ejemplo El champú en seco Lo voy a utilizar ahora mismo Tengo la boca en cosillas Porque sí Yo no sé si ya es virus Si es que he cogido Un poco de fresco Entre calor Ventilador Aire acondicionado Por si me notáis Así la voz un poquillo rara Que mirad Ahora mismo hace 24 horas Que me lave el pelo Y mirad mis raíces Mira, mira, mira Ya están grasas Ya están grasas Si me recojo el pelo Bueno, pues da el pego Sí, pero Como para llevarlo suelto ¿Veis? Esta parte está normal Está normal Está brillante Ni seca, ni grasa Pero las raíces pues Un poco asquerosillo ¿Qué pasa? Que ahora voy a estar haciendo Recados por la mañana Para arriba y para abajo Entonces no me lo voy a lavar Para volverme a ensuciar Y a sudar Entonces para mí Estos momentos son perfectos Me pongo mi champú en checo Mi champú en checo Y ya cuando vuelva Y me vaya a quedar otra vez En la casa tranquila Pues me lo lavo Pero para esos periodos de tiempo Pues utilizo el champú en seco Lo digo porque Todavía hay gente Que no le ve el sentido A este tipo de productos Eso es porque No tenéis el pelo graso Si no le veréis el sentido Porque yo he visto Porque yo he visto muchas veces En comentarios De reseñas de champú en seco Pues no es mejor lavárselo Y ya está Sí, pero es que entonces Yo ya me lo tendría que lavar Ahora, después Antes de dormirme Tampoco Podemos estar todo el día Lavándolo el pelo Pero una vez al día En un pelo graso Por lo menos suficiente Así que Dejando esto claro Vamos a utilizarlo Dejo por aquí la presentación Lo agitamos Y se escucha, ¿veis? Y nada, pues A ver qué tal, ¿vale? Lo voy a poner ¡Oh! No sale nada blanco Pero nada, nada Mirad Un pelicillo Pero vamos Nada, nada, nada Nada Haces así y se va Perfecto, vamos ¡Uh! Para morenas y castañas, ¿eh? Que siempre Yo utilizo otros Que se me queda el pelo blanco Como un típex ¡Oh! Es verdad que he probado otros Especialmente para castañas Pero sale negro Y este, mirad ¡Ah! Es perfecto para morena Porque sale transparente No te deja Esto que veis más oscuro Es de los mojadillos ¿Veis? Ya se ha secado Es perfecto para todo tipo de pelo Porque No lo deja blanco ¡Uy! ¡Qué pasada! Me encanta No lo deja blanco Pero para la morena Tampoco tenemos el problema De que es un champú en seco Marrón Y te deja después Las manos negras Así que ya está Y tal como dice aquí Volumen Mira, 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 mira Que parezco yo Yo no sé Con mis tres pelos Y parece que tengo aquí Un casco ¡Uh! Más volumen total Yo de esto voy a pedir Yo de esto voy a pedir ¡Qué pasada! Incluso me he pasado Porque me he motivado Mira, vamos a echarle una peinadita Para que veáis bien el efecto ¡Ostras! ¡Qué fuerte! Ya se van las sensaciones sagras Sienta, ¿veis? En la raíz Y parece que el pelo está por recién lavado Y ya cuando tengamos más tiempo Y sepamos que tampoco vamos a sudar a los 10 minutos Pues ya me lo lavo con tranquilidad Pero mira, raíz de nuevo Mate Que no apelmazada Mate Pero no Hay algunos que dejan como la raíz muy rara Muy apelmazadilla No, no, no El pelo sigue estando sueltito Y encima Haces así un poquito Y te coge volumen ¡Uh! Espera, espera, espera Que te coge volumen Mira ¡Oh! ¡Me encanta, me encanta! Bueno, habéis visto, ¿no? Lo que os estaba diciendo Habéis visto la demo Como se queda transparente Perdonad por este momento Espero que no moleste el ruido y nada Pero es que el ventilador del techo No me es suficiente Yo no lo noto nada Perdón, porque es que Aquí me veis muy sonriente y todo Pero es que Lo paso fatal Grabando en verano Pero fatal, fatal, fatal Entiendo porque hay gente Que se toma vacaciones de YouTube Porque Es que se pasa muy mal Puedo grabar en el salón Pero es un follón Es un follón Hasta que Cojo la medida De donde coloco La mardita cámara En cuantas cajas La pongo Porque allí Si estoy sentada En una mesa más baja Bueno, total Que es un follón El desplazamiento Así que digo Anda, me cuezo aquí un poquillo Pero Pero termino ya el vídeo Así del tirón Vale Habéis visto, ¿no? Cómo queda el champú en seco Bueno, a mí me ha dejado impresionada Seguimos con cosas de pelo Que me ha dado a mí ahora Por cuidarme otra vez Mis tres pelos Hombre Pues claro, claro Si veis que Van volando por el ventilador Bueno Mirad qué pedazo de aceite Os traigo Aceite 100% natural He estado bicheando Los ingredientes Y como sé que me vais a preguntar Mirad Os lo dejo por ahí Por si queréis capturar Poner el vídeo en pausa Lo que queráis ¿Vale? Porque es que esto es una mezcla 100% natural Lo tenéis, ¿no? Que como es muy chiquitillo Yo ahora vengo Y lo miro por aquí Mirad Esto es una mezcla De aceite de ambla Que es este fruto de aquí Es un fruto cítrico De hecho Este fruto en polvo Lo mezclas también Con la henna en polvo Cuando te vas a teñir el cabello Y esa mezcla Hace que la henna Saque todo su Condimento de color Todo su Su pureza ¿No? En el color Y ya no hace falta Cuando le pones ambla A la mezcla No hace falta que le pongas Ni limón Ni vinagre Es un fruto rico en vitamina C Y es buenísimo para el pelo Porque le da un brillo Excepcional También tiene La usonia inermis Que es el nombre botánico De la henna Bueno, el aceite de henna Ya sabéis que es buenísimo Para el pelo Para la caspa Para la grasa Para todo Tiene también Aceite de rosa De pétalo de rosa De sésamo Que es también bueno Bueno para el pelo Para ponerlo fuerte Y aceite de almendras Y ya Es decir Si soy amante De los tratamientos Con aceite pre lavado Para el pelo Si no queréis comprar Un botecito de almendras dulce Otro de amla Otro de henna Otro de rosa Os cogeis esto Que ya viene la mezcla Preparada Buenísima para el cabello Me lo he puesto hoy Me lo he lavado Hace un ratito Por eso está todavía El pobre ahí Además se me ha quedado Hasta la marca ahí De la coleta Que llevaba antes Bueno Y yo me lo he dejado Por lo menos Tres o cuatro horas Me lo he dejado Pensaba dejármelo un par de horas Y al final Me he limpiado la casa Estaba haciendo de comer No sé qué Y mientras hay el aceite Ahí chupando Chupando bien en el pelo Pues estupendo ¿Cómo se utiliza este producto? Pues muy fácil En seco Tú te pones un poquito O un bastantito Dependiendo la largura La frondosidad O porosidad de tu cabello Si es más grueso Si es más fino Yo lo tengo finito Y la verdad Con dos veces que me he echado Así un poquito Bastante Te lo extiende De raíz a punta De hecho Tal cual dice aquí Las instrucciones De raíz a punta Un par de veces a la semana Antes de lavártelo Te lo deja A ver mínimo Para que veas efecto Déjatelo media horita Si puede ser una hora Bien Si puede ser dos horas Mejor Aquí te dice Que duermas con él Toda la noche Y que la mañana siguiente Te lo laves Me parece que ponía aquí eso Dice Utilízala tu dedo Para masajearlo Por todo el cuero cabelludo ¿Ves? From the scalp To the tip of the hair Es decir Desde the scalp Desde el cuero cabelludo Hasta la punta De tu cabello Dice usar De dos a tres veces A la semana Para mejores resultados Y preferiblemente A la hora de Acostarte Bedtime A la hora de la cama De dormirte No No lo recomiendo En ese momento Por mucho que aquí lo diga Lo siento Hatch me Lo siento señor Hatch me Pero no Yo no sigo Sus recomendaciones Con todo el respeto Bueno señor Hatch me O señora Hatch me No será más bien Mírala Aquí que bella ella Con su pelo No porque esto al final Es un aceite Y mancha el pelo La funda de almohada Y todo Hombre te puedes poner Una toalla En la cama Pero yo no veo Un engorro Mira De día Mientras haces cosillas En la casa y tal El fin de semana Cuando tengas tiempo Te lo pones Ya digo yo Y al final Los doctor los doctor Me lo he puesto Pues yo creo que lo he tenido Tres horas y media Cuatro Y perfecto Ya después me lo he lavado Que ahora os voy a decir Con lo que me lo he lavado Que también ayuda Y contribuye A este brillo Está un poco esparramado Mi pelo Pero es que se me queda A mí enseguida La marca de todo De la gomita De la gomilla De todo De todo Pero mirad El brillo Esto es lavado Y secado 100% natural Al aire Como podéis ver Ni me he planchado Ni nada ¿Vale? Este es el frizz natural Pues de que hace humedad Pero Mi liso natural Pues así ¿Vale? Por lo menos Si hace humedad Pues se me queda Un poquillo así Pero veis lo brillante Que está bueno Estupendo Así que estos aceites Pre lavado Tipo Pues así Como tratamientos Pre lavado Tipo aceite Vienen genial Genial Y después Me lo he lavado Con este otro producto Que he estado probando Estos días Que me encanta Que de esta gama De champú De Alourra Yo ya he probado El de henna Lo gasté hace un montón De tiempo Tengo todavía El de artilla Gasul Porque ese lo utilizo De tratamiento Semanalmente Semanalmente Cada 10 días Entonces ese me cunde muchísimo Los que me estoy bebiendo Prácticamente Bueno y cunden Cunden porque yo me estoy Lavando ahora el pelo A diario Mirad Los voy alternando Y es que me encantan Me encantan Estos dos de verdad Que es que me flipan Mirad El de henna Me dejaba el pelo Igual de bonito Y todo Lo que pasa Que por ser de henna Pues a lo mejor No lo recomendaba Tan abiertamente Aunque realmente El champú de henna No te tiñe ni nada Pero bueno Di tú que si sois muy rubias Y tal Y lo recomiendo Y empezáis a notar Reflejos rojizos Y me matáis Pues yo lo recomendaba Más para un tipo de cabello ¿No? O que estuvieran Coloreados con henna O que tiraran al caoba O un castañito Vale Después el de arcilla Lo veo también Muy Para personas muy concretas Que tengáis el cuero cabelludo Muy graso Pero sin embargo Estos dos Es que yo creo que Os va a gustar A todo el mundo Yo lo tengo graso Y me encanta Y sin embargo No son de los que te chirrían El pelo Para nada O sea Te lo dejan súper limpio Brillante Mirad El volumen que tengo Volumen natural Vamos No me he hecho nada Nada Ni secador Ni nada Se me ha quedado así Tal cual Y yo tengo el pelo Súper finito De verdad Pero Sin embargo A pesar de que No te deja el pelo Baboso Ni con peso Ni así como La mío Por una vaca A pesar de eso Te lo limpia muy bien Te deja el cuero cabelludo Fresco Limpio y brillante O sea Que a mi me encantan Tanto este De aloe vera Como este Los veo prácticamente igual Por darle una diferencia Este digamos Que está un puntito Más hidratante Que este ¿Vale? Este es como un poquito Más hidratante Notas el pelo Todavía un poquito Más suave Y el de aloe vera También Pero este un pelín más ¿Vale? Por si queréis tener ahí Un poquito la reseña De los dos Ya os refresco también Un poquito La de aloe vera Me están encantando Y son mis champús Favoritos De este verano Me encantan Mirad De cosita de tratamiento De rutina facial Me he pedido esta vez Este contorno Para labios Que es el gran olvidado Y la verdad es que a mi Es una zona que se me olvida Darle como un mimo Aparte Pero digo Tengo que hacerlo Porque esta zona Pues también Uy que me mancho Esta zona pues Delata también ya mucho La edad ¿Sabéis? Entonces hay que cuidarla también Es un contorno De labios En formato rolón Que tiene retinol Y también tiene ácido Y alurónico Importante Importante Porque el ácido El ácido El ácido Y el urónico Te rellena Y un poquito La piel Y bueno De momento Pues no he notado nada Para que os voy a decir Os voy a decir Pues tenía La boca como Un asterisco Como un culo Y ya de repente Así No vale No he notado Un antes y un después Pero yo Estas cosas Sigo utilizándolas Y sigo y sigo Mejor que no Mejor que no Usar La cera Y además El precio Era súper Económico Es este De aquí Lo vuelvo a dejar Por aquí Por si queréis Apuntarlo Jolín De verdad La tose Este vídeo Estará lleno De cortes Porque es que No paro de toser Otra vez Otra vez Bueno Tiene retinol Tiene elastina Tiene ácido Y alurónico Es súper Súper ligerito Ahora también Os voy a dejar La demo Para que veáis Un poquito Pero vamos Lo he dicho No es que vayáis A notar ahí Por cierto Huele Genial Pero para que veáis Que se pone súper pronto Que es súper ligerito Vamos Y está genial Genial Por cierto No lo he dicho Pero os dejaré También ahora demo De las cosas del pelo De como me pongo el aceite También esto Bueno Os inserto las demo Vale Para que veáis Un poquito todo Y seguimos Seguimos Mira Yo este tipo de aceite Me lo pongo Con el pelo seco Para que El pelo al estar seco Pues está más poroso Y como que absorbe Mucho mejor el aceite Y nada Pues yo Puse Pequeña cantidad Puse dos veces Pero en pequeñas cantidades Empecé Pues un poquito A lo largo de todo el pelo Así como de medios a punta Y después también Me lo estuve masajeando Por la raíz del pelo No tengáis miedo Las que tenéis El pelo graso como yo Porque El pelo va a absorber Lo necesario Y no te va a aportar Más grasa De la que ya tenemos Realmente después Te lo lava Como de costumbre Te puedes dar un par De champú Dos pasadas Con el champú Si te quieres quedar así Más tranquila Para que esté bien Bien limpio Y ya está Y ya después De medio a punta Incluso puedes volver a poner Tu acondicionador O mascarilla Pero con este paso Vais a notar un extra Y además precisamente Este compendio De aceites Que tiene Es que es muy bueno Para el cuero cabelludo Así que yo me lo masajeo Me lo recogí Y listo Tú coges el rolón Y yo me lo pongo No por dentro del labio Sino eso Por el contorno Y es como un fluido Súper, súper Liquidito ¿Veis? Muy ligeros Transparentes Se absorbe En segundos Y ya está Y tú ya después Te maquillas O no Si vas a estar en casa O lo que tú quieras ¿Veis? Podéis acelerar un poquito El proceso de secado Así De absorción Mejor dicho Lo dejáis un ratito Y oye Pues ya os digo De momento No os puedo decir Más que es muy ligerito No pesa No te deja esta zona Pringosa ni nada Y si va previniendo Pues estupendo Y también este aceite Lo he dicho yo Que artesanía basma Tiene este formato De aceite Pequeñito Bueno pequeñito Si son 30 mililitros Pero que estos aceites Que cunden mucho 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 ¿Por qué? En mi caso Porque yo los mezclo Con aloe vera Yo estos aceititos Los mezclo con aloe vera Y me los pongo en la piel En la cara En el cuello Ahora vais a ver también La demo Para que veáis Lo bonita Lo brillantita Que se quedan los hombros El escote La piel De la cara Vale Cris ¿Y de qué ingrediente Te lo has pedido ahora? De manzana Ya es que No me falta ya ninguno Para la colección Tienen aceite De un montón de cosas Que yo no sé Ni lo que son Vamos lo prometo Este es de manzana ¿Vale? También por aquí En árabe Porque son productos De marruecos Bueno yo estuve mirando En la web Y dice que esto es buenísimo Tanto para piel De la cara Del cuerpo Y del cabello Lo que más me ha llamado La atención Por supuesto Bueno Que haya un ingrediente Así Un aceite de manzana Ya me llama la atención Lo veo Bastante original Y poco visto ¿No? Pero es que el olor Es que huele a manzana Manzana roja Una pasada Una pasada ¿Qué noto en la piel Con este aceite? Que ya lo he utilizado Aunque no lo parezca Lo he utilizado ya Con esta demo Que os dejo Tres veces Bueno Pues lo que me ha llamado La atención Es que yo lo mezclo Con el aloe vera Se hace esa mezcla Blanquecina Que a mi tanto me gusta Y me lo pongo En el momento Se queda la piel Muy jugosona Porque al final Claro es un aceite Pero al ratito Se queda como la piel Como efecto Como terciopelo Como si se absorbiera Muy bien Que no me parece Como otro aceite Que le tienes que dar Más tiempo De hecho yo me lo he puesto Después En vez de reservarme Esta mezcla Para la noche Que es lo que suelo hacer Me la he puesto Antes de maquillarme No justo antes de maquillarme Pero que me duché Me he echado un ratito La siesta Y ahora con la hidratación Misma que tenía en la piel Me he maquillado Y al paso de un rato Ya os digo Se queda la piel Como hidratada Suave Pero no grasienta Que hay otros aceites Que es verdad Que los dejo más Para la noche Porque me vienen estupendos Pero si veo Que me resbala más la piel Que se queda más aceitosilla Bueno pues con esta A mi no me ha dado El efecto ese Por lo menos Yo que lo utilizo Con el aloe vera Así esa mezcla No me ha dado Sensación de pringosidad Ni nada O sea que está estupendo Y también lo utilizaré Alguna vez Para el pelo Así que es genial Lo mismo Dentro demo Nada Y con la piel Bien limpita Para que no parezca Que estoy ahí Medio en cuero Que tengo mi toalla Había acabado De ducharme Vamos Y mira Pues aquí tengo yo Mi mezcla Favoritísima Esto vamos Me encanta Aloe vera En este caso Es el de Mercadona Por si me preguntáis Y el aceite de manzana Que huele Súper súper bien Mira pues puse Una pequeña cantidad En la palma de la mano Realmente me pasé un poco Así que por eso Al final lo acabo utilizando Para cara Cuello Escote Hombro Toda esa parte del pecho Mira veis que se queda Así como una especie De emulsión blanquecina Bueno pues empecé a repartir En la piel Y todo el resto Me lo puse Ya os digo Por el escote Por los hombros De verdad Y el olor es buenísimo Y la sensación Es de suavidad Y ya por supuesto Pues aprovechamos Nos damos un masaje facial Nos relajamos Y estamos nutriendo Nuestra piel Por cierto Cuando hago esta mezcla Ya no pongo Ni contorno de ojo Ni bálsamo labial Todo Esta mezcla Me la paso por todo Por toda la piel Toda la zona Y ya vamos haciendo Pues ese masajito Por el contorno de ojo La frente La zona de la mandíbula Y ya aprovechamos Damos un buen masaje Como es una mezcla Que nos permite Que la piel Este jugosita Un buen rato Pues nos permite Dar ese masaje Un poquito más En profundidad Y ya nos quedamos Vamos Más a gusto Que un arbusto Y el olor es divino Vale Y por último Mirad Este producto de aquí Que me llamó mucho la atención Además ya lo he visto Por más sitios Lo he visto por redes Y así Es esta crema Que se llama Shine Brown Porque no es Shine Brown ¿No? A veces hay un Un cambio de letra Bueno Es de esta marca de aquí Y es una Una cremita Con un compendio De manteca y aceite Entre ellos El aceite de zanahoria Como podéis ver Ya está utilizado Y que os creéis Esto con este color Y con el aceite de zanahoria Que hace Pues potencia el bronceado Efectivamente Eso sí Cuidado Esto solo lo recomendaría Para personas Que sean bastante responsables Con el sol Porque Esto no tiene protección ¿Vale? Entonces lo suyo es Lo suyo es Lo primero Que no te pongas Ni aunque tengas protección Que no te pongas A las mayores Horas de sol Así fuerte Al sol Y aún así Aunque no te pongas A las mayores Horas de sol fuerte Esto yo me lo pongo Encima de la protección ¿Vale? Y o bien muy tempranito Por la mañana O ya a última hora De la tarde Si estoy en la playa O bueno O si me pilla en horas Más esto Debajo de la sombrilla ¿Vale? Aún así Hace efecto De verdad Lo digo Mirad Por ejemplo En los brazos Yo esto en la cara No se me ocurre ¿Vale? Cuidado Tampoco queremos aquí Pero mirad Por los brazos Que estoy más morenita Las piernas Me cuesta mucho Coger color Bueno Pues yo me pongo Mi protección Y encima Me pongo esto La dejo unos 20 minutitos Que se siente Y después me pongo Esto de aquí Huele súper bien Huele súper súper bien Y tiene aquí Que está enano Pero esto tenía Manteca de carité Aceite de zanahoria También tiene No sé qué Aceite de fruta Es que está enano De verdad Pero lo leí en su día Manteca de cacao Eso de carité Bueno Y sobre todo Ya os digo El aceite de zanahoria Es lo que hace Que se coja ese tono Morenito bonito ¿Vale? Pero siempre encima De vuestras protecciones altas Y cuidado Con el sol fuerte Que aunque os lo pongáis Por encima de la protección Hace efecto Ya os digo yo Que lo he utilizado Vamos De momento Solo un par de veces Y he notado efecto Ya os digo Sobre todo En brazos y piernas Y las piernas Me cuesta siempre más Que cojan El morenito ese Así como Más uniforme ¿Vale? Un morenito así cálido Así que me está gustando muchísimo Y le pienso dar caña Para terminarlo ¿Vale? Este verano Me ha gustado un montón Ya veis que me estoy quedando sin voz Menos mal que me ha dado tiempo A terminar el vídeo Que yo como siempre Yo como siempre Me voy a tener que estar Yo iba a dejar Lo del Suplemento de estos De las defensas Lo iba a dejar Ya de cara a septiembre Pero creo que no Que me lo voy a empezar Ya en agosto Porque No sé Para que mi cuerpo Vaya cogiendo fuerza Porque es que Mala de la garganta Todo el año No se puede estar Eso ya es que no sé Es que ya tengo vicio Vamos Bueno Que como veis Todo funciona estupendamente A mi me ha gustado Todo muchísimo Tanto el efecto De las cosas En el cabello Como en la piel Por eso me gusta Dejaros demo Y además ya Pues acompañados De la reseña Y nada Que me callo ya Que mil gracias Mil gracias a la web Y a vosotras Por supuesto Siempre por estar ahí Chao Es que así No se puede vivir Yo no puedo vivir así Vamos Es que no puedo Es que no puedo No puedo Gracias.